Hola amigos, hola hola, bendiciones ahí, todos acá reunidos, hoy sí miren, hoy sí vamos a, bueno, este es un video que ustedes van a ver ahí, que es lo que nosotros vamos, bueno, nosotros vamos, la Verónica es que va a estar preparando ahí, me están ayudando aquí también, ¿quién está ayudando? Bueno, para terminar más rápido, pues este es el chipilín, y pues Verónica va a hacer ahí, este, ¿qué vas a hacer? Vamos a ver, rico, pero a mí lo que me gusta es en caldo, como este chipilín se prepara, de varias formas, con huevo también, no, este, así, tamalito, se puede preparar tamalito en En recado, en caldo, en arroz, y a ver, ¿qué más? Y este, ¿qué más? Bueno, bueno, bien, yo he comido en, en arroz, he comido, en arroz, y este, y caldo, ¿sabes lo que me gusta a mí es que, que lo hagan en caldo, y después este, que, no, que, que, que salgan los frijoles recién salidos, Y ahí le agrego yo en el caldo, eso es lo que me gusta a mí, es delicioso, y un picante ahí, miren ustedes, delicioso Gracias ahí a todas las personas ahí que ven nuestros videos, gracias ahí por compartir también nuestros videos, sé que hay muchas personas ahí que Muchos quieren, señores que nos miran Sí, y comparten nuestros videos también, gracias ahí por apoyarnos de ver a nosotros, necesitamos que ustedes, pues, dejen su like y comentar siempre, ¿ok? Nosotros vamos a llevarle, hoy, hoy, hoy va a cocinar la Verónica, pero le está ayudando Elmer ahí Aquí está ayudándole para que salga luego Exactamente, le está ayudando Elmer para que salga luego, dice Ajá, entonces, este Así lo que ahorita probamos el arrocito con chiquirín Sí, pues Porque ya tienen hambre, dice Ya Hay que ayudar Hay que ayudar, ¿oá? Para que más rápido, ¿verdad? Ah, sí Entre todos Entre todos Alexander, probamos ahí a, a quitarle las hojitas Ajá Quitarle las hojitas ahí ¿Eso solo, solo se le quita? Las hojitas Son la pura brita Y lo bueno, guau Dice, mira que no tiene gusano Gusanito Mmm, sí, pues El gusano se cuece ahí Elmer, gusano, está echando No, pero Tal vez lo va a componer con el arroz Lo va a componer Así, abunda más, ¿verdad? No, no, es sin, este O sea, la hojita tiene que estar sana, supuestamente Eso le estoy yo, guau Por eso uno tiene que ver así Casi, la mayoría está, o sea, mira Así como este, ¿no? Cuando tiene gusto Y dice, mira Miren, miren ¿Ese? Y viene el gusanito Sí, pues Ahí está bien Eso está bien Entonces uno solo está viendo así Quitándole las hojitas Miren, se ve cuando tiene gusano Ya está bien corcomido La hojita Sí, pues está corcomido Ajá Ya está comido por el gusanito Pero Está hacia abajo Bueno, entonces vamos a Va a preparar la Verónica, ¿va? Este chipilín En arroz Sí Aquí está el arroz Ahí está el arroz El arroz listo Y pues este Sí Eso es una receta muy práctico para que ustedes lo hagan Y para que también los niños coman Porque a veces es que no quieren el caldo Solo pollo Y no quieren hierba Y sin embargo ahí está la nutrición Ah, quiten la hierba Ahí está Entonces hay que hacerlo así con arroz Y bien rico sale Así políticamente se lo das a ellos Bien rico sale Y yo si hay caldo de frijol Ah, pues sí te digo Ajá Ahí se echa el Solo así no lo comen Pero ya con arroz Ya es otro rollo Ahí sí Ahí sí Ahí sí para adentro Ahí sí Ajá Y ahí les estás aplicando ahí la vitamina 100% natural Si alguien lo quiere preparar allá en Ah, sí Es que también hay personas que están en Estados Unidos Y cuesta conseguir Pienso yo No sé Es que yo no, no, no No he estado allá Decimos Pues la verdad Sí, uno no sabe Ajá Pues Allá se ve de esta hierba Yo considero que sí Porque hay lugares donde hay tierra Y creo que siembran Pues mucha gente dice que allá es igual que acá Desde el cultivo Del cultivo Ajá Exactamente Ajá Sí Pero hay en otros lugares que no Sí Ajá Entonces Bueno Entonces ahí vamos a esperar más adelante Cómo es de quién va a quedar la comida Así es Así es Y aquí ya tenemos lo que es el arroz Ya lavamos el arroz Ahorita lo vamos a poner Y le vamos a agregar el tomate Tomate y cebolla Ahí ya le agregamos también aceite O sea O sea A quienes les gusta Si echarle margarina También se le puede echar La margarina es la misma que Yo veo que me echan Unos que Mantequilla Ahí Y le hacemos la mantequilla Esa Les hacemos la mantequilla Aquí se llama ¿Verdad? Pues también es en otro lado Se llama Sí Como en otro lado Y margarina Y margarina Aquí en Guatemala Esa es su aceite Le agregamos lo que es el tomate Y la cebolla La cebolla La cebolla ¿Verdad? Para que le dé el sabor Siempre en todas las comidas La cebolla ¿Verdad el toque? Sí Ya Terminamos de mover Lo que es el arroz Durante unos 5 minutos Nosotros le vamos a agregar Lo que es el agua Ya le agregamos el agua Ahorita le vamos a agregar El chipilín Así se hace Bueno yo Me falta aquí Aprender a cocinar eso Y se le agrega Este consomé Y sal Y dejamos que Que empiece a hervir Dejamos que empiece a hervir Hasta que se consuma el El agua Entonces ya Ya Más que todo ya está cocina Ah bueno Sí ¿Y listo para comer ya? Listo Ah en serio ya Sí Vamos a esperar Ahorita que se va a cocinar Interesante Esta receta Me gusta Sale bien rico Sale bien rico Oh bueno Entonces ahí A todas las personas Ahí que están viendo La receta acá De Verónica Pues así Así este Se prepara Ajá Se prepara Y lo van a ver Ustedes cuando Este Ya esté Listo para comer Así es Bueno Entonces esperemos Ahí cuando esté Listo para Comer con tortillas calientes Bueno Ya se coció La comida Ahorita vamos a sacar Vas a sacarlo Y vas a servir Vamos a servir Ahí está Así quedó Así quedó Ok Ahorita vamos a servir Rico Sí ahí Vamos a servir Para comer Y ahí está la olla De frijoles Sí Y está calientito Está calientito Si ves Las personas ahí Este extrañan También Los frijolitos De verdad Ajá Los frijolitos Que nosotros hacemos acá Es hechos en Olla de barro Sí Así Porque le daba Un toque Mero especial Sí Sí Y el rico Se pone Ahí es Bueno Entonces Así quedó La comida Y gracias ahí Por apoyarnos siempre Así Así nos quedó Así nos quedó Vamos a servir Vamos a servir Con frijoles Bueno Gracias ahí amigos Por estar apoyándonos Y esto fue El día de hoy Que hicimos este video Con esta receta Así es que nos vemos En otro video Adiós Adiós Adiós